¿A quién crees que conocí ayer Gaspar? A Hugo Sánchez Gaspar Conocí al mismísimo Pentachi Pentapi ¿Qué adivina qué Gaspar? ¿Qué Noruego? Viene a comer Gaspar ¿Viene a comer Hugo Sánchez? ¿Cómo no me dices antes Noruego? No tenemos nada de comer No te preocupes Gaspar Le encantan los frijoles ¿Frijoles? ¿Cómo le voy a dar frijoles al mejor jugador en la... Ya llegó Gaspar ¿Qué hacemos Noruego? ¿Qué hacemos? Ábrele la puerta Gaspar Es re buena onda vas a ver no te preocupes ¿Qué pasó mi Hugo? ¿Dónde están los frijoles que me prometiste, güey? Nos ruego, ven acá ¿Qué pasó? Ese no es Hugo Sánchez, güey ¿Cómo no, Gaspar? Ve, chécate esto Hugo ¿Qué? Échate una chilenita, por favor ¿Y mis frijoles? Primero la chilena ¡Ay! Me pegué en mi muslo Me pegué en mi muslo No lo puedo creer, Gaspar El mejor jugador en la historia de México Está en nuestra sala, tirado ¿Dónde están mis frijoles? ¡Gracias!